Y aquí voy a empezar a grabar, mira amor Nada más al tiro no vais a chocar Y la música de Juan Y la música de Juan Un buen paisaje No sabes como grabar pelón Jóvenes construyendo futuro No te voy a caer si te lo haces No te voy a caer si te lo haces Después me voy a arrepentir Y las comparte a suerte No grabando y tuvieron un accidente Y no captar así No manches Si No te toques Iba a captar cuando se iba a caer mi tío Ah que se roda Si Pobrecito Si Pobrecito Me da un día especial para Que